Algo se me ha hecho en el trasero Ah, que te pique el trasero, que cae No, 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 se cae Ah, bueno, hola chavales Estamos en un gameplay Como en el video anterior Saúl sigue enfermo, bueno, han pasado como 10 segundos de que grabamos el video anterior Y bueno, aquí estoy Atrás con nuestro compañero Negrosclavo, compañero Y, saludos Hola chavales, que tal estáis? Bueno, todavía no tiene nombre Así que todavía no se presenta con su nombre Y bueno, ahora estamos en una review De Anomales Fantásticos Ah, tonta luz De J.K. Brawlings Y es Anomales Fantásticos Y donde han a encontrarlos El pack Contiene Un álbum, 50 estampas Y el precio Es 69 Era un precio ideal Lo pueden comprar en Walmart si quieren Pero si quieren ser plus Píralo por internet Sí, bueno La compañía Spanini ¿Cómo la conductura esa? ¿Qué? Ah, bueno Procedemos a abrirlo Bueno, primero les enseñaré La parte de atrás A ver Descubre las estampas especiales dorados Brillantes, transparentes y térmicas Le doy lo mejor de todas las películas de Harry Potter ¿Pu-Pu-Pu-Pu-Ter? Ah, yo soy Harry Mones Bueno Ese chiste se lo derrobaste Maldito ratero Sostenlo Y apunta mientras yo lo abro Sí, deja Mira cómo me he visto Áblenmela rico Bueno Primero Le sacaré todo el plástico Gira Y aquí tenemos A ver Aquí tenemos Los sobres con los stickers Y como pueden ver Tienen diferentes idiomas Monstruos Fantásticos ¿Dónde encontrarlos? Eso está en portugués Animales Fantásticos ¿Dónde encontrarlos? Eso está en español Animales Fantastici Edode Edove Trobarli Creo que eso está en italiano Sí, eso está en italiano Fantásticos Terwors Tien Un Was Is O Fin Un Sein Eso está en alemán Les animaux Fantásticos Eh, en francés Sí Fantásticos 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 Y dónde encontrarlos En inglés Las ingles Otro en inglés Inglaterno Fantásticos Canabarlar Nelder Canal ¿Qué? Cana Cana Nelerdir Nelerderder ¿Qué? A ver Este idioma no lo reconozco A ver El otro es Fantásticos Canabarlar Nelerdir Nelerderder Bulubulunlar Cubano, chico No sé Y bueno Ya son los 10 packs Aquí Tenemos la revista Bueno Esto era No más la presentación Este es Solo un cartón Que no tiene nada Regálame Estoy pobre Y bueno Mira Mira qué guapo 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 Mira qué guapo